¿Sabes que los ruidos que hace nuestra tripa cuando tenemos hambre es porque nos empezamos a comer nosotros mismos por dentro? Vale, no, es mentira. Me encanta ser dramática. La verdad es que tiene una respuesta súper sencilla. Nuestro sistema digestivo empieza en la boca, sigue por el esófago, estómago, intestinos y recto. Este último se llama así porque la caca no sabe por dónde salir y entonces le dicen, tú tira a tu recto. Los restos de comida no pasan por todo este trayecto gracias a la gravedad, sino gracias a unas contracciones que van haciendo los músculos de nuestro tubo digestivo, creando unas pequeñas ondas que van moviendo el bolo alimenticio hasta el final. Se llaman movimientos peristálticos. Aparte de empujar el bolo alimenticio hasta el final del recorrido, también baten, amasan y mezclan la comida con diferentes compuestos químicos que segrega nuestro organismo. Si te interesa saber cómo hacemos la digestión, te lo dejo en la cajita de info. ¿Pero qué pasa cuando nuestro estómago está vacío? A medida que pasan las horas y no hemos comido nada, nuestro sistema digestivo utiliza diferentes formas para recordarnos que tenemos hambre. El estómago tiene en las paredes unos receptores y cuando no detectan comida durante un periodo de tiempo, van generando una hormona llamada grelina. Esta viaja hasta nuestro cerebro para decirle... Estoy muerto de hambre. Y a su vez se activan de nuevo las ondas peristálticas de nuestro estómago y nuestro intestino. Estas ondas son mucho más lentas que cuando el trato digestivo está lleno. Sin embargo, al no contener ningún bolo alimenticio, el cual sería un buen silenciador del sonido, y estar solo lleno de gases y de líquido, podemos escuchar fuertes ruidos e incluso a veces sonidos burbujeantes. Estos sonidos se llaman borborismos y estos movimientos de nuestro intestino sin haber comida en su interior también lo utiliza nuestro cuerpo como mecanismo de limpieza intestinal. Por cierto, ¿sabes que muchos productos que compramos en el supermercado llevan gas añadido en su interior? Te lo cuento aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!